Esto es un recordatorio para despistados Puedes encontrar tus juegos y aplicaciones más baratos en Kinguin Como otro lino pero en pingüino Además si vas ahora al link de la descripción en el cual están mis juegos favoritos de la tienda Puedes acceder a sorteos increíbles Por ejemplo ahora mismo estamos sorteando códigos de 40 euros para que compres tus juegos favoritos Aquí están esperando, mira la tienda que no tienes nada que perder ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Que nos han puesto al mismo coche! ¿Que es esto? ¡Un Monster Truck! ¿Qué? ¿Ahora como se siente? Espera, espera, ¿cómo decías que se llamaba el otro? El otro se llamaba Raptor ¿Cómo yo? Ah, lo pillaste para sentarte sobre él ¡Ahhh! No, 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 no Estoy sentado sobre un tremendo monstruo ¡Qué está! ¡No, tremenda bestia! ¡Ahhh! Bueno chicos, estamos de vuelta en GTA Online Compitiendo contra el Team Japón ¡Ahhh! ¡Los dos inútiles! ¡Y hace milísimo May! ¡Uy! Vale, esto es inútil ¡Ajá! ¡Equipo inútile! ¡Ay! Que no paso, que no paso Voy a ir marcha atrás ¡Adiós pringaoos! Me lo paso marcha atrás Tú, que es que esto se sube por las paredes No, no, no ¿Qué sube por las paredes? Y encima me está chocando el otro ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! No sé cómo, pero le he conseguido dar la vuelta ¡Ay! ¿Dónde está Esparta? ¡Ah! ¡Me he comido! ¡Me he comido una casa! ¡Ah! ¿Por qué un coche que es como tan todoterreno, tan grande, es tan inestable? ¡Inestable! ¡Por eso mismo! ¡Me parecía más estable del triciclo de Esparta! ¡Ah! ¡Hombre! Tenía un nivel de estabilidad sobre ruedas ¡Quita! ¡Hombre! Sobre ruedas todos ¡Eh! ¡Mirad al frente! 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 ¡Me he comido un clic! ¡Mirad al frente! ¡Chill! ¡No empujes! ¡Toma estabilidad! ¡Ahí está! ¡Click! ¡Tiene el león! ¡Mirad al frente! 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 ¡Ayuda yo! ¡Ayuda! ¡Que no puedo ni pasar! ¡De las pibes! ¡Una minibaya esta! A ver Ahí quiero hacia la izquierda Vale, vale, vale Ahí lo tengo, ahí lo tengo Esto va a costar, eh Ayuda, por favor Ayuda, no puedo pasar Ay, ahí, ahí lo tengo Te has caído al agua pringao No jamás Ya sabéis que yo no he estaco por ser más rápido Eso las chicas lo agradecen Y es por eso, y es por eso Que esta carrera es medio parkour Aquí no gana el más rápido Sino el más habilidoso Porque lo importante es como se utiliza el motor No lo rápido que eres Claro, no rápido No, es imposible hacer eso Es imposible, que he pedido con esta carrera Oye, voy ganando Ah, que voy ganando Yo no soy un conductor de Monster Truck Yo soy de coches convencionales Pero si te gusta subirte a los monstruos Que te conozco yo Pues yo estoy hablando No sé si es muy bien o muy mal de mi Pero por eso es la primera El pro Vais a flipar con lo que viene ahora chicos Vais a flipar Pues si no puedo con lo que hay aquí Pero si es que esto es que es más fino que el coche No, 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 no No Ha llegado la bestia Hola que peso Ha llegado para volver atrás Pero si es más fino que el coche de la rueda Me cago en yate Por eso te dije que ibas a flipar Creo que tengo la técnica A veces no hace falta ser delicado La velocidad compensa más Así que date prisa Hay que ser delicado bro En esta vida En esta vida Hay que ser delicados La velocidad no sirve de nada Delicado, 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 si, si Ay, ay Va despacito Creo que voy recto Creo que estoy perfecto Que sereno No, 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 no Te vas para la derecha Ya lo se, ya lo se Hacia la izquierda Hacia la izquierda No, hay que, que pelo Que pelo Que pelo Que pelo Vale, vale, cambio de técnica La velocidad es poder La velocidad Que Cuidado Esparta te dije que una gente Eh, que se lo ha pasado Vale, vale Velocidad es poder Velocidad es poder Lo que yo siempre dije Que la velocidad es Pero si eso lo dije En medio Que no puede ser que la te existe pasando Y nosotros no A ver, espera Esta es nuestra Muerte o te echo Muerte o te echo Muerte o te echo Esparta me cago en tu prima la coja Esparta Esta la mía, esta la mía, esta la mía, esta la mía Ay, 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 ay Que vea No tiene Abajo, 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 pégale Te llegas a dar y te... Tu se quedas así para abajo Tu se quedas así para abajo Eh, quita, quita, quita Vale, no me voy yo Adiós Que no me he caído Lo que pasa es que tenía sed, ¿vale? Sabes que es lo peor, no? Que, que, que eso trae lo mismo Y que Rattar se lo ha vuelto a pasar a la primera No, no, no Pero yo si Me lo paso a la primera Porque soy severísimo El público lo pide El público lo pide El público lo pide Ni me toques Ni me toques Que épico No, Papu Que épico Que épico Que épico Que épico Ahí estoy de una suerte Ah, bueno, mira, mi especialidad Oye, no empujes Hola, adiós Y la anti-especialidad de Raptor Que no empujes Dame espacio de giro, dame espacio de giro Dame espacio de giro Dame espacio de giro Eres una rata Yo no soy una rata Yo soy el ganador El campeón Recupero mi corona Al creo que hay otro salto aquí Preparamos para el salto Uy, uy, uy Uy, el salto Uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Vamos con calma Ser gentil Ser gentil Ser gentil Si no me voy a poner yo detrás Y te vas a cargar Vale Te lo pongo durísimo Ahí, esto tiene que durar Raptor A ver, recto Vale, bien 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 Ahí Uy, te he dicho que NO RAPTOR Me cago en tu prima la coja Ni me había dado cuenta que me habías empujado Te envío a Raptor Te envío a Raptor Que va ganando Esparta Como es esto Va ganando bestia La bestia La bestia A ver, esto es de paciencia De hacer las cosas bien Aquí está Nuevo santo He llegado al siguiente checkpoint Muy bien, felicidades por ti Mándame una postal, por favor A ver, nuevo récord personal Nuevo récord personal ¿Sabes lo que me da miedo, Esparta? No Me da miedo, mira lo que hace la carrera O sea, hace unas cosas más extrañas Por ejemplo, a tomar por saco Después de una tubería gigante Hay unas eses muy raras Y unos circuitos que me parece que vas a pasar Vas a pasar aquí el día Eso de las flechas ya no le tembo a nada Le he perdido el miedo a la vida Igualmente yo creo que vas a echar aquí el día Esparta Venga, a ver ¡Salto F! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, Esparta, no toles, no toles Estoy justo a la fleche Venga, vengo a hacerte de freno Uy, mira, mira que tienes detrás Mira que tienes detrás ¿A nadie? ¿A quién tengo detrás? Yo no veo a nadie Tengo detrás a alguien Definitivamente no tenías a nadie detrás Ah, vale Me has asustado Digo, a ver si voy a tener a alguien detrás Si no le vi No, esto es más difícil 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 Que fue Esto es como rebota yo no entiendo lo dije antes pero si estos son todo terrenos porque no sirven para ir por todos los terrenos osea pero que paro que asco de peliculo Toma terreno, toma terreno Lo flipas con los terrenos eh Como de la vuelta hacia allá muero no? Uy, 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 se me va que se va Ooooooooy Hombreee Hay que ir con mucha delicadeza Al ratón no le sale esto porque no es muy gentil Exacto, eres un hombre muy gracioso Vamos, date prisa Si, no me vengas con tus Trasero gordo A ver, tenemos, somos gemelos de camión, vale? Así que no me digas trasero gordo Está adelante por la izquierda o te tiro eh? Ostras, ostras, porque no te he visto Porque estaba tanto otra cosa, sino Adiós Si no te había empujado para que pasara eso Uy, lo que se viene Bueno, esto es una maratón, cuanto menos te caigas Mejor te va a tratar la vida Voy pegamento a tu trasero Te recomiendo darte prisa Ay, que estás de ahí Ay, y el raptor también, y el raptor también está ahí Yo también estoy detrás tuyo sucia Os habéis metido el petardito eh? Estoy yo aquí haciendo las cosas lento y bien Yo me metí un petardo por el rabo ¿Cómo por el rabo? No, no rebotes, no rebotes, no rebotes, no rebotes, no rebotes, no rebotes No rebotes Esparta, esparta, esparta no, esparta no, por favor Esparta no, ah dios, me voy a beber agua chavales No puede ser Tío, estaba haciendo las cosas bien, porque he pasado de lo más alto a lo más bajo Tienes que ir full velocidad, hay que dar supersaltos Raptor, supersaltos Sí, ya te voy a creer imbécil Esparta, ¿dónde estás? ¿Esparta estás detrás? ¿Estás detrás o dónde? No, 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 estoy delante, te he visto ahí saltando Ah, ahí te veo, vale, raptores, no estáis tan lejos Creía que estabais más lejos No, 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 no Era un mega salto No, no la líes, no la líes Ay, 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 ay mamá Ay mamá, ay mamá ¿Te llegas o no llegas? Es que esto parece que no Pero de repente te metí unos saltos que flipas Aquí que hay que hacer frenar, ¿no? Sí, vas a flipar con lo que viene Ve despacio, ve despacio en esa subida Vale, voy despacio Voy despacio Voy despacio, no Mira, mira, mira lo que toca ahora Mira lo que toca ahora ¿Qué es esto? Ah, los zigzag, pero esos zigzag se me dan genial a mí Aunque tengas en el tráfico Bueno, cuidado raptor, no te voy a nadar Vale, vale, sí que es más difícil que pensaba Hola, hola, hola Pero que encima hay que encajar el coche perfecto por aquí Tienes que encajarlo y encima hacerlo rápido Porque si no te come el cartel ¿Cómo hago adelantamientos? ¿Aquí? No puedes adelantar, o sea, si intentas adelantar te mueres Lo tengo, lo tengo, lo tengo, soy un profesional de esto, eh Ya casi lo tengo, no me quiero caer Venga, lento Vuelvanse Lento pero seguro, quítate imbécil No, no Por querer darle más prisa era que debía Es que me puso nervioso que el retil iba muy lento Me la juego Estoy a dos giros Vale, pues no me la juego Me voy a jugar a pasar esto como en plan sprint Porque si no, me vais a sacar mucha ventaja ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Qué has hecho? ¿Te has pasado? ¡Que me lo he pasado! ¡Que estoy en prigado! Cualquiera se lo pasa, mira, hasta yo me lo paso ¡Uuuh! ¡Es esperar! No, hasta tú Hasta yo No, pues ya lo tengo casi Raptor, ya te alcanzo No, no, porque mira, en esta voy a esperar A ver, a ver Me voy a dejar que me ponga nervioso Pues la verdad si me pongo nervioso ¡La presión! ¡Cállate, tontorron! ¡Cállate que me pongo tonto! ¡Casi la lío, casi la lío! ¡Ah, vale! ¿Y eso que hay que hacer aquí? Hay que hacer saltos de estos así en plan, ¿no? Exacto, hay que subirse por las paredes ¡Uh! Vale, esto está complicado Vale, a ver, es que hay que, esto, esto Tiene más inercia de lo que parece, ¿eh? O sea, no hay que ir tan rápido ¡Conseguido! ¡Conseguido yo también! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos atrás a la Esparta! Mira, hay más saltos, hay más saltos, eh, cuidao ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Casi me haces entrar! ¡Casi me metes ahí! ¡Casi te la empujo entera! Vale, esta me ha sido perfecta No, si parezco profesional ¿Cómo vas por allá atrás, brincada? ¿Cómo que atrás, oye? Vas calladito, pero te vas pasando todo, ¿eh? Calladito, pero matón No, ya ves... ¡Uh! ¡Adiós! Pues soy segundo Pues soy primero ¡Pues soy primero! ¡Pobre ratón! ¿Hay algún salto más? ¡Ay, si hay más saltos! ¡No! ¡Aún vas por ahí! ¡De hecho! ¡De hecho! ¡De hecho! ¡De hecho que el salto justo durante lo había visto! ¡Oye! No metas a Jesúsito en esto ¡Vale, por aquí! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Esto lo tengo! ¡Lo tengo! ¡He aprendido! ¡He aprendido a hacerlo, eh! ¡No, no, no! ¡Que de verdad! ¡Hombre! ¡Que tal! ¡Buah! ¡Pues intratable! ¿Qué te ha pasado a ti todo? ¡Me ha aburrido tanto que me he puesto aquí a dar vueltas! ¡Pero tranquilo! ¿Qué dices? ¡Damos vueltas por el raptor! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Eh! ¡Estamos ya! ¡Justo antes de la espiral de la muerte! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver si te voy a derrapar el cerebro, eh! ¡Más te vale dejarme ir delante si no quieres pillar! ¡Y no vale pillarme el rebufo! ¿Qué? ¿Y esta es ese? No sé, pero son como un poquito... Ese del severísimo Esparta Si paramos aquí, ¿nos morimos? Sí, creo que sí, creo que si paramos perdemos la inercia La inercia y no volvemos a ir hacia delante, ¿no? ¡Uhh! ¡Se me cae una rueda! ¡Uy, Esparta! ¡Uy, Esparta! Pues yo en vez de hacer ese estoy yendo como en línea recta y la verdad es que no me va mal, eh Pues yo también, yo también ¡Y mira que bien! Oye, porque no me copies, no me copies las técnicas ¡Eh! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¿Se podría decir que hemos dejado al reactor más atrás? ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? ¡No! Que esto tiene pinta de que va a ser complicado Ardo ¡Oh, oh! Pero seguro que hay que hacer, no hay que agarrar un círculo por dentro No, hay que hacer lo que estás haciendo tú No es tan difícil, es Sancho, es Sancho Sí, sí, es que pensaba que iba a ser como el tamaño de la flecha ¿Te imaginas? Sería imposible ¡Esparta, Esparta! Calma, Toretto, que te quiero pillar el rebufo Calma, calma ¿Qué rebufo me vas a pillar? ¡Quita, bicho, quita! ¡Me he quedado atrás! ¡Me he quedado atrás! ¡Ya lo sé! ¡No hace falta que lo digas, Raptor! ¡Te mandaremos una postal de los cielos cuando lleguemos adelante! Porque quiero saboror un poquito de la gloria también ¡Darme algo! A ti te vamos a compartir ¡No habrá gloria en tu sacrificio! Esparta, voy a ir por otro camino A ver si este es más corto ¡Va! ¡Pero vete por aquí! ¡Prueba, prueba contra la bestia! No, porque no me das tu rebufo Así que vengo por aquí ¡Aaah! ¡Que tienes narices, ese pringado! ¡Oye, oye, oye! ¡Que estamos intentados ahora, eh! ¡Oye, oye! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero, imbécil! ¡No! ¡Esparta! ¡No! 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 ¡Pero por qué no me dejaste pasar! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Está roto ahí ya! ¡Pero que hazte aquí! ¡Tira, lo tira! ¡Toma la gloria! ¡Imbécil! ¡Venga, tonto! ¡Oye, oye, oye! ¡Tú por otro lado! ¿Eh? ¡No te preocupes! ¡Si tienes un checkpoint justo detrás! ¡No te quejes! ¡Aaah! ¡Ay, no, no! ¡Que tengo! ¡Que tengo! ¡Al inútil! ¡El que curra menos que yo! ¡Que se de por agarrado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que ve! ¡Que está! ¡Raptor! ¡Raptor no! ¡Raptor no! ¡Ni le estoy dando aquí adelante! ¡Me empuja Raptor! ¡Que tú, tú, tú! ¡A ver, a ver! ¡Escuadrón Charchichón de la muerte! ¡Para! ¡Vamos! ¡Prisaaaa! ¡Quítate! ¡Deja empujarme por tanto! ¡Te juro que voy a otro lado! ¡Prisaaaa! ¡Oye! ¡Que hay fila! ¡Adiós, Esparta! ¡Estaba claro que esta situación solo se podía salir con sangre! ¡Eres una rata! ¡Que voy por otro lado! ¡Maldito Raptor! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Por tu trasero! ¡Que no quiero agarrar! ¡Ha pillado inercia el desgraciado! ¡Y va corriendo! ¡Que flipas por aquí, eh! ¡No se sabe! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pongo nervioso! ¡Que me pongo nervioso! ¡Raptor no! ¡Raptor no! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Cruz! ¡Trasero! ¡Deja mi tubo de escape! ¡Que no hay nada que meter ahí! ¡Ya! ¡Yo tengo algo para meter en el tubo de escapar! ¡Y ahora que he hecho el checkpoint! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡No vas a pilla el checkpoint! ¡No vas a pilla el checkpoint! ¡Vale! ¡Si he pillao! ¡A ver! ¡Que aquí hay como unas escaleras infernales de la muerte, eh! ¡Ay! ¡Venga, quita, gorda! ¡A ver! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡El primer escalón es el más difícil, eh! ¡Los demás son más fáciles! ¡Al menos digo! ¡A lo mejor hay que pillarlo como diagonal! ¡Para que suba por una rueda! ¡Si, si! Yo creo que en diagonal suba hasta la rueda ¡Amigo! ¡Diagonal, eh! ¡Las técnicas! ¡Las técnicas de ir en diagonal! ¡Las viejas confiables! ¡Vale! ¡Y aquí tenemos! ¡Uy! ¡Uy, chicos! ¡Creo que! ¡Me aproximo! ¡Se viene un supersalto, eh! ¡A ver, dale! ¡¿Qué?! ¡Tío! ¿Estamos en el supersalto o no? ¡Bueno! ¡Si consigo estabilizar y caer! ¡Va a ser el salto más épico! ¡Oye! ¡Sería épico! ¡Ladazo! ¡Creo que haces un poco a la derecha! ¡Jajaja! ¡Yo no pierdo la fe! ¿Conseguí estabilizar esto? ¡Lo intentaste! ¡Lo intenté! ¡Yo puedo! ¡Yo no pierdo la fe! ¡Yo no pierdo la fe! ¡Papu! ¡No pierdo la fe! ¡Lo he conseguido! ¡La técnica de la croqueta legendaria! ¡¿En serio?! No estabil... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es como que me llamo... ¡Es como que me llamo Michael! ¡Es como que me llamo Michael! ¡Es como que me llamo Michael! y recordar que todo lo que sube baja un pico épico épico que es esto venga chicos segunda vuelta que no es broma veo la meta justo delante ahora veo no quiero ir demasiado rapido que pedo menos mal que no iba demasiado rapido pero yo si dime que te has caido mira atras y confirma mira atras y confirma que es peor este mori esto es muy complicado creo que tenemos un nuevo ganador a ver a ver a ver ir saludando a nuestro nuevo dios ve despacito ve despacito esparta se va a caer es que es que no veo si frenando no 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 pero mike no gires mike mike papu papu yo controlo confía en mi adios pringas me lo he pasado pringas queee queee no pero pinche esparta pero como lo has hecho lo has hecho lento o rápido recto recto tuve recto pegado a la derecha a toda velocidad sin pensarlo a toda velocidad pegado ahí en medio por la parte roja voy a confiar en ti eh pero porque no quiero quedar como para ganarme a raptor para ganarme a raptor se ha salido 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 raptor me he caido por checarlo lo importante es no ser tercero porque orgulloso de no ser raptor orgulloso de no ser tercera todo lo demás no importa tu vea por la roja recto no toques nada no toques nada recto solo lo w me tengo que entrar super centradisimo solo lo w solo w voy a confiar en ti esparta voy a confiar en ti esparta si que lo tengo y raptor no tiene nada que hacer ni me rebufo puede con el no puedes hacer nada raptor orgulloso de no ser raptor orgulloso de no ser tercera orgulloso orgulloso la magia de la edición chavales la magia de la edición espero que os haya gustado esta carrera que la hayáis visto hasta el final dar like para demostrar que la habéis visto hasta el final raptor esparta eso no se hace esparta eso no se hace esparta eh adiós chau